Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saluda Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo llenar de contenido nuestros sitios de social media. No hablo del blog, no, hablo de social media. Nuestros sitios de social media sin crear nosotros el contenido directamente, pero sí aprovechando el contenido de otros para conseguir nuestros suscriptores y nuestras visitas a nuestras landing page o a nuestro propio sitio web, ¿por qué no? Mirar, hace un tiempo, hace como un año y medio o dos años, publiqué en mi canal, en este mismo canal que está haciendo, un vídeo acerca de Snipely, es este programa, Snipely. Yo lo compré cuando fue la oferta de lanzamiento, me costó bastante, bastante bien de precio, pero ahora ya no hay el one-time offers, solo hay de monthly y de annuals, y es caro, ¿eh? Para que te voy a mentir. Mira, el mensual básico está en 29 y solo tienes 5.000 clics. Bueno, te estoy hablando de precios y no sabemos lo que es esto, ¿vale? El Snipely es un acortador de enlaces, pero ese acortador lo que hace es ponerte aquí un call to action o aquí o a lo largo de la página un call to action y lleva el enlace a tu sitio, a tu landing, a donde tú quieras, ¿vale? Seguramente que habrás visto algunos míos por ahí, porque yo tengo la versión pro y la uso continuamente, pero vamos, como te digo, es un poco caro porque yo lo pillé en su lanzamiento y fue bastante bien. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, en la versión pro puedes customizar los colores y poner el CTA y luego ves todas las características. Aquí lo que empiezas a poner es ya poner el pixel de retargeting. Si tú tienes una cuenta de Facebook y puedes hacer publicidad de Facebook, pues puedes poner el pixel de retargeting. No solo de Facebook, también de Google, AdWords o de cualquier pixel que tú quieras poner o código que tú quieras poner de seguimiento, un tag manager o lo que sea. Aparte puedes hacer test AD con las llamadas a la acción, aquí no. Luego puedes, con el de 149 al mes, pero ese ya es inalcanzable, le quitas el logo de Snipely, usas tu propio dominio y más cosas. Y el de agencia, bueno, pues aquí tienes montonazo de clics, 15 perfiles, 10 miembros de equipo y puedes customizar el script, como tú quieras. Tienen soporte para email o teléfono y luego ya puedes ver todas las características. Puedes empezar con un plan gratis y luego ya ves aquí está el plan gratuito, que son mil clics al mes, una sola marca, que será la tuya, un solo miembro del equipo, que eres tú. Viene el botón del Snip, el Text Snip o el Hide and Snip, un solo tema, no hay más temas. Tienes derecho a analíticas, a usar un piso de conversión, integraciones, extensiones, API y soporte. Y luego aquí ya ves todo lo que tienen las versiones más avanzadas, pues evidentemente van teniendo más cosas. Lo importante son la cantidad de clics que puedes aceptar con esta herramienta. Vamos a ver cómo funciona, pero no te lo quiero mostrar en esta, sino en esta otra que se llama Social Snips. Social Snips es una herramienta igualita a Sniperly, pero su precio es bastante más accesible, pero muchísimo más accesible. Te voy a mostrar cómo funciona. Tiene un call to action, que es lo primero que tienes que hacer, un call to action. Sniperly también tiene un call to action. Voy a ver mi dashboard rápidamente, pero ya has visto los precios. Entonces, por ejemplo, este que es el último que lancé, es esto. Manage. Tengo mis call to actions, mi bald profiles, ahí está. Y aquí yo lancé un caso de estudio, que seguramente no lo has visto en mi perfil de Facebook. Y lo que realmente yo quería era que la gente se suscribiera a mi descarga de CPA creativo con Facebook. Pues aquí está, un 2% de conversión. Vale. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Ves? CPA creativo con Facebook, video tutorial, bla, 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 bla. Ahí lo estoy poniendo completamente nuevo, porque es nuevo, te lo estoy dando la demostración. Y lo que vamos a hacer primero siempre es hacer un call to action. El call to action, vamos a ver un nuevo call to action, nueva llamada de la acción. Y tú puedes aquí customizar sin que sea la versión Pro. Puedes poner un botón, y mira, aquí aparece. Puedes poner un text link, y aquí te aparece el text link, aquí. Puedes poner una imagen, y es una imagen aquí. Voy a elegir yo el botón, porque me gusta. Y luego ves, aquí tienes your header, el mensaje aquí, el call to action aquí, y la URL. La URL ve a donde tú quieres que vayan cuando le den click aquí. Y no la que vas a presentar. Por ejemplo, vamos a poner en el header, CPA fácil y sin baneos. Y el mensaje aquí, que es la parte grande, aunque debería estar al revés. CPA fácil y sin baneos. Y aquí arriba le voy a poner tutorial paso a paso, por ejemplo. Y aquí en click here, aquí, puedes poner hasta tres líneas. Voy a poner descarga, gratuita, ves que está haciendo ahí, aquí, gratuita. Tiempo limitado. Uy, es muy grande, no me gusta. Le voy a poner simplemente descarga gratuita, sin más. Y aquí es a donde yo quiero que vayan. Voy a coger mi extensión, que es este un extensión que tengo. Y voy a ponerle que vayan a... Que vayan, que vayan, que vayan a... Vamos a ver si lo encuentro. Me está haciendo todos mis... Todos mis enlaces. Aquí. Quiero que vayan, aquí. Puedo subir aquí una imagen, que sería lo correcto, subir una imagen aquí. Tú puedes subir tu foto de perfil, un emoji, no sé, lo que tú quieras, ¿vale? Ahora mismo no la voy a subir. Salvar y continuar. Y ahora viene la personalización. Este es en social, que es el que a mí más me gusta. Luego viene el food wheat, que es todo este, a lo largo, ¿ves? El candy. Pero este botón no queda bien en el candy. El bean, que son frijolitos. Y voy a dejar el social, que es el que a mí me gusta. Luego viene el color del fondo. Tú puedes poner colores del fondo a tu gusto. Por ejemplo, este verde olivo. ¿Ok? ¿Ves? A mí no me gusta, ¿eh? La verdad yo prefiero poner el blanco, sin más. Ok. El texto en ese color. Pero el botón sí que me gusta cambiar el tono. Por uno que sea más atractivo. Por ejemplo, este. Y el texto. Lo vamos a poner en blanco. Ahí está. Y luego viene donde lo queremos. A la derecha. ¿Ves? O a la izquierda. Yo suelo ponerlo en la izquierda, porque casi todas las páginas ya tienen el llamado a la derecha. Bueno, pues ya lo tengo. Y le voy a dar Finish Call. Y una vez que está guardada. ¿Ves? Aquí ya la tengo. Tengo dos llamadas a la acción. Una que es el tutorial paso a paso. Y otra que es el CPA creativo. Ya está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues hacer un link. Me voy a los links. Que también lo puedo hacer desde aquí. ¿Ves? Aquí está. Busco un contenido que no es mío, pero que me guste. Por ejemplo, esta. Que es el marketing CPA y cómo comenzar. Guía para principiantes. Bla, 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 bla. Ahora cojo la URL de este creador de contenido que va a colaborar conmigo. Lo pongo aquí y le doy Create Snip. Mira. Ahí está. ¿Ves? Y aquí me aparece CPA fácil y sin baneo. Descargará ya gratuita en algo que es el marketing CPA. Por lo tanto, a la gente le va a interesar esto que yo estoy haciendo. ¿Vale? Aquí está el call to action. Este. O también puedo poner este otro. Que hice antes. ¿Ves? Este lo puse de este lado, pero no me gusta. Así que vamos a poner el nuevo. Ahí. Y aquí viene la magia. Que no tiene Snipery. Por ejemplo, Snipery no tiene esto que te voy a decir ahora. En la versión normal. Yo aquí dice. Selecciona un proveedor para tu Snip. Ninguno. Ninguno es simplemente tal como lo hemos hecho. Copias el enlace. Lo pegas en tus redes sociales. Y se acabó. Y se acabó. Sin más. Pero. Pero. Si tú quieres capturar los emails en automático. Sin pedirle permiso a tus usuarios. A ver si que se los vas a pedir. Pero. Sí, pero no. Puedes escoger aquí. Y viene Facebook. Twitter. Google. YouTube. LinkedIn. Quiere decir que tú. Tienes que hacer una aplicación de Facebook. Una de Twitter. Una de Google. Bla, 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 bla. Y de esta manera. Automáticamente. Cuando la gente le dé clic aquí. Vas a tener. El. En email. Y el nombre de la persona. Que se esté conectando a través de estos medios. Por ejemplo. Si le pongo Facebook. Le doy finish. Yo simplemente lo copio. O le puedo dar visit link. Lo voy a abrir una ventana. Y lo voy a pegar. Y acceder. ¿Ves? Aquí está. Rápido y fácil. El contenido no es mío. El enlace sí. Y cuando la gente le dé aquí. Me va a llevar. A Facebook. Y bla, bla, bla. Detectado. Bla, 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 bla. Y yo le voy a dar ok. Por ejemplo. Porque no he hecho nada. No he hecho lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues este ya está hecho. ¿Vale? Donde dice social settings. Le doy click. Y aquí. Yo ya tengo que hacer todo. Lo que me piden. Para usar. Facebook. Youtube. Google. Twitter. O LinkedIn. Si yo le doy a non. Me voy a los links. Este. Por ejemplo. Aquí. Ay. Me he ido por allá. Aquí. Ay. Perdón. Este enlace. Ahora mismo. Está. Preparado. Para Facebook. Pues aquí lo tiene. Facebook. Y no puedo usarlo. Para otra cosa. Porque cada que lo quiera usar. Me pedirá. Facebook. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar. Mira. Adán dice que sí. Que fue abierto. Le voy a dar a borrar. Sí. Lo voy a borrar. Y me voy a ir nuevamente a los links. Voy a volver a pegar. Ah. No. Este. Este. Perdón. El enlace que habíamos dicho. Control C. Lo voy aquí. Lo vuelvo a pegar. Lo voy a crear. Raiden Smith. Con este mismo. Y le voy a poner. Non. Finicio. Con non. Lo voy a copiar. Me voy. Nuevamente. Lo pego. Aparece. Le doy clic a la descarga gratuita. Y como está en non. Va directamente para acá. Es decir. Tú puedes usarlo. Sin más. Como lo he usado yo ahora mismo. Con ninguno. Y puedes poner tu enlace. En todas las redes. Que tú quieras. Y aparecerá. El CTA. Y cuando aparezca el CTA. Le darán clic. E irán a la página que tú quieras. O. Puedes preparar. Todos. Los. Settings. Que te piden aquí. Y. Hacer que. Toda la gente. Cuando le dé clic. Se suscriba. Desde su Facebook. Desde YouTube. Desde Google. Desde Twitter. Y desde LinkedIn. Y ya tienes más opciones. A coger rápidamente. El contacto. De la persona. Que esté usando. Tu llamada a la acción. Y ya puedes hacer. Rellenar las. Redes sociales. De contenido. Sin necesidad. De. Crear contenido propio. Simplemente. Usando contenido. Que sea bueno. Que tú quieras compartir. Pero. Con este tipo de cosas. ¿Vale? Bueno. Como siempre. Mi lista privada. Va a tener. Va a tener. El social. Snips. Completamente. Gratuito. Absolutamente. Gratis. Ellos. Ya saben. Dónde ir a buscarlo. Así que pueden ir a buscarlo. Ahora mismo. Y los que no están en mi lista. Hombre. Pues suscríbete. Suscríbete ya. Porque has visto que. Puedes tener cosas muy bonitas. Que te ayudan. En tu labor. Para aumentar. Tu base de datos. Para aumentar. Tu exposición. A tus posibles suscriptores. Puedes hacer varias cosillas. Así que suscríbete. Suscríbete a la lista privada. Que es súper baratita. Y tiene muchísimas cosas buenas. Suscríbete a mi canal de YouTube. Para que veas. No solamente este tipo de cosas. Sino tutoriales. Que te van a servir. Para todas tus labores. En tu negocio por internet. Y dale clic a la campanita. Para que veas. Todos los videos que subo. Sin perderte ninguno. Dale las manitas arriba. Aquí en YouTube. Porque es importante. Para que rápidamente. Toda la gente pueda ver. Este tipo de programas. Que le sirven. Para sus negocios por internet. Bueno. Lo vamos a dejar hasta aquí. Nuevamente te invito. A que te suscribas a mi lista. Para que tengas cosas de este tipo. Y si estás en lista. Corre a donde ya sabes. Que ya está todo preparado. Para que tú tengas tu cuenta. Propia y personal. Si no. Pues suscríbete. Y te envío un abrazo. Betty Romerito. Desde aquí. Desde mi sitio. Para que tengas un día. Muy muy bueno. Hasta la siguiente. Marketer. Que tengas mucho éxito.